La historia, la protagonista principal es Daniela Romo. Se manejó, o me dijo Rocio Campo, que es una historia de cuatro mujeres, pero en realidad todas giran alrededor del personaje de Daniela Romo, que es el personaje principal de la historia desde mi muy humildemente malo punto de vista. Y aquí está Daniela Romo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y a usted cómo le va? La verdad es que para como estamos en las circunstancias y para ser del país, yo diría que bien. Bueno, estamos sanos y estarnos cuidando y pues la vida va, ¿no? Y aquí con la posibilidad de estas moderneses de poder hacer lo que hacemos bien, lo que nos gusta hacer y con todos los cuidados que hay que tener, pues bueno, la verdad sí estamos bien. ¿Cómo ves vencer el desamor, tú, Daniela? Mira, yo lo veo como un regalo de vida, la verdad, se lo agradezco infinitamente a Rosy porque pues me dio la posibilidad de hacer un personaje muy poliédrico, que tiene muchas cosas. Es un personaje difícil, que tiene muchas maneras y en fin, ha sido increíble porque es un personaje que tiene mi edad y me muevo alrededor de muchas edades. Es la primera vez que en una telenovela yo le llevo, por ejemplo, 20 años a una de las cuatro niñas, 20 años de edad. Le llevo 20 años, pero a la niña chiquita le llevo 56, nada más. Entonces es un aprendizaje increíble con todos los sabores y colores, personalidades y también las de mis hijos. Y es una novela que aparte pues es un original y a veces se corre riesgo con eso, pero está tan bien estructurada y además pues imagínate, es la primera vez que se me cumple un deseo que tenía desde hace mucho tiempo, que es trabajar con Benjamín Kahn y volver a trabajar con Fernando Nesme, que es la segunda vez que trabajo con él. Y entonces ha sido y está siendo un camino muy lleno de aprendizaje y de cosas buenas. Y no sé, estoy muy, muy, muy agradecida con Rosy, con Silvia Cano, por haberme dejado interpretar este personaje o que hayan pensado en mí para ser a Bárbara Albarrán de Jalpón. Tu personaje es una señora conservadora que cree que todo lo sabe. De entrada así aparece. O sea, ella, las cosas tienen que ser como ella dice que son y como ella considera que sean, pero el mundo a su alrededor se revuelve y se mueve más allá de ella misma. Ella tiene sus hijos y sus hijos están casados y pobres de las nueras, ¿no? Entonces, obtener la aceptación de la suegra está grueso, ¿no? Sí, es una gruesa, una gruesísima suegra porque, este, pues realmente ninguna le complace mucho, ¿no? Ninguna de las mujeres, de las mujeres que mis hijos escogieron como que no... Bueno, el más chico todavía no quiere sentar cabeza, pero los otros dos, oye, esas nueras... Pero, ok, ahí están las dos en conflicto, primero las dos nueras. Luego la otra en conflicto es la media hermana. La media hermana que no la quieren, para empezar, porque es media hermana, y el conflicto adicional es el hijo de la media hermana, o sea, la media sobrina de tu personaje. La media sobrina que también va a venir a dar a vivir conmigo bajo el mismo techo. Este, por cosas del destino, y al principio engañándome un poco. Y Gemma, de repente, a parte de todo, me miente porque me dice que es mayor de edad, y no es cierto, tiene 15 años y además va a traer premio incluido. Y este, entonces, porque por culpa de sus papás es víctima de estupro, y en fin, hay una serie de... Imagínate, imagínate nada más la vida de tu personaje, de repente lo tiene todo controlado, y de repente se le descontrola todo, o sea, no solamente le llega la media hermana, sino la hija de la media hermana y llega con premio. Las dos nueras que no le satisfacen. Una no le da hijos. ¿Cómo no le da hijos? ¿Por qué no le da hijos? Entonces, la otra está metiendo presión sobre los hijos. Entonces, esa es la una. Y luego está una cuarta mujer que tu personaje no conoce de entrada, pero que está ligado a ella y que está ligado por las peores. El primer episodio tiene romance, traición, muerte, enojo. Es un capítulo que va a una velocidad que yo difícilmente había visto. O sea, es como de, ¿puedo salir con su hija? Sí, corte, ah, ya está saliendo con la hija. No hay, en el espacio en medio no hay, no hay más escenas. Lo cual hace que el público complete la historia en su mente como el público quiera completarlo. O sea, cómo fue que salieron, cómo fue lo que se le dijo. Lo cual es una gran economía de escenas, que antes se hacían mucho en las telenovelas, pero te requiere tener como mucho guión. Muy buen guión, porque entonces no estás alargando la historia, estás realmente yendo como a lo sustancial. Es por eso que yo creo que hoy le va a ir estupendamente bien a vencer el desamor. Esa es mi impresión. Yo creo que más de 3 millones de espectadores sin bronca. Yo. 3.2, 3.2. Porque además ayer la máscara tuvo 7.3, Daniela. O sea, la tele ayer agarró un vuelo fuerte. 7.3 millones tuvo la máscara. Guau, guau, buenísimo, buenísimo. Y aquí está lo más sorprendente. Daniela Romo es probablemente una de las más, bueno, es una gran estrella de la televisión mexicana. Gran estrella. Yo nomás te voy a decir una cosa. Cuando fuiste un día, desde noche ya llegué, el rating histórico de ese programa fue cuando fuiste tú. O sea, tu imán de audiencia es enorme, pero te veo muy, muy tranquila, nerviosa incluso por el estreno. Te veo así como de, como si fuera la primera vez. Es que siempre es como la primera vez. Tú sabes que ayer les estaba yo contando por Zoom a mis compañeros y porque estábamos hablando de eso, de los nervios y de lo que significa a veces la televisión. Y casualmente ayer en el periódico Milenio salió una nota de TV Kinder de Pepita Gomis que lo escribió Ana Mari Gomis. Y entonces de repente yo recordé, porque tengo hasta mi diploma del señor Sipi. Este, yo fui y esa fue la primera vez que yo pisé un foro de televisión. Y fue tal mi encanto y se me metió ese bicho de la televisión tan dentro y fue tan mágico y fue tan emocionante que la vez primera que yo vine a hacer esta novela volví a sentir esa ilusión y esa emoción. Siempre me ha sucedido y creo que dejaría de hacer lo que hago si no me diera esa ilusión y este, esa, es algo mágico que se te mete en el cuerpo y en la mente y en el corazón que me hace vibrar y me hace sentir y me hace ser y me hace trabajar y me hace. Entonces, entonces, les dije hace 56 años, yo fui por primera vez a un estudio de televisión con esa, además lo que significa televisión. O sea, hoy en día ya estamos en la compu visión. Es lo mismo, es televisión. Pero eso es televisión y hacer esto me llena, me impulsa, me da una energía muy especial. Pero sí, sigo sintiendo los nervios de la primera vez, del primer día, esa cosita que te muerde por dentro. Y lo agradezco porque es lo que hace que uno abra su corazón y su mente para aprender lo nuevo que hay que aprender. Y abres tu corazón para darlo todo y para intentar tocar el corazón de las personas que compartan contigo algún capítulo de esta novela. Y pues espero que muchas se piquen mucho y que la vean todas. ¿Te das cuenta, Daniela, que esta novela nunca se te va a olvidar? Nunca. Nunca. Por un millón de razones, pero esto ha sido un momento también muy especial en mi vida, como en la vida de todos. Todo lo que estamos pasando en este instante en el mundo entero nos está haciendo diferentes. Pero en la tuya es el vendaval del cambio. O sea, es grabar una telenovela en plena pandemia. Es, de algún modo, no volver a la televisión porque siempre has estado, pero sí regresar al papel protagónico del canal de las estrellas. Es como fuerte siempre, ¿no? Tercero, en este proceso, y no hay ninguna otra opción, tu mami fue con Dios. No hay ninguna otra opción. Ninguna otra opción. Para mí no hay ninguna otra opción. Se fue directito con Dios. Y eso también es algo que para ti debe ser muy fuerte esta noche. Muy, muy fuerte. Creo que se lo debes dedicar, compartirlo, estar, hacer. Sabes que está contigo. Pero ese es otro elemento más que para ti es un tiempo de cambio absoluto, ¿no? Absolutamente. Y además, mira, agradezco mucho porque he de tantos de mis compañeros de teatro, de mis compañeros actores y actrices que no tienen trabajo en este instante. Y agradezco el trabajo y es una manera de honrar mi trabajo, el hacerlo todos los días con todo mi ser. Y honrar la vida, que es algo que siempre te he dicho, honrar la vida a través de lo que mi madre me regaló. Estoy honrando la vida y estoy honrando mi trabajo y estoy honrando esto, que este momento para mí es obvio que será importante. Esta noche es así como difícil porque mi mamá siempre estaba al pendiente de todo lo que yo hacía. Hace dos días mi hermana me dijo, es que hay una caja aquí enorme de puros videocassettes. Hay beta, hay VHS, de todas las cosas que mi mamá grababa de mí, ¿no? Entonces, ni modo, ella está en primera fila, lo que pasa es que yo no la voy a poder ver así. Hasta allá llega nuestro egoísmo, pero la siento conmigo y de su mano llegué y entré a la vida y de su mano sigo estando. Y bueno, le agradezco a la vida que me haya dado específicamente esa mujer, esa precisamente la vida. Si tuviera que elegirla una vez más, la elegiría sin dudarlo otra vez. Qué chistoso, ¿no? Qué coincidente que aparezca esa caja ahorita. Es curioso. Es un recordatorio de que te están viendo. Claro, de que tengo que seguir haciendo lo que hago con todo mi afán. Si ubicas, Daniela Romo, que eres una inspiración, que tú eres una inspiración. Bueno, no lo ubico, pero si de algo sale eso y puedo inspirar a alguien en la vida, pues me alegra. A lo mejor por eso lo eres, porque no lo ubicas. Pero es una inspiración para las mujeres que han tenido una enfermedad grave, para las mujeres que han dejado el teatro y han vuelto, para las mujeres que necesitan entender que hay un día después, para las mujeres que necesitan, a veces cuando se sienten solas, acordarse que hay otras personas que lo han hecho y que han salido adelante. Porque no lo has hecho como de manera mágica. Y en tus regresos siempre ha sido más espectacular que lo anterior. Eres una inspiración, Daniela. Lo eres. Gracias, René. Gracias. Eso fue también una lucha. Además, es octubre. Qué chistoso, ¿verdad? Es que, ¿por qué octubre? ¿A ti qué te causa, qué te provoca el mes de octubre? A mí muchas cosas, pero a ti. Bueno, el mes de octubre me provoca muchas cosas, porque primero es el otoño, una de mis estaciones favoritas del año. Aunque ha sido un otoño extraño, una entrada al otoño bastante rara, pero es también el mes en que se hace el llamado a todas las mujeres, y que lo hago año con año, para que vayan a hacerse sus mastografías y que estén pendientes. Y yo sé que no es solamente el mes de octubre, que el cáncer da todos los días, pero el mes de octubre ha sido significativo y es el Día Mundial del Cáncer. Y la gente habla y repite estas consignas que son importantes para que las mujeres siempre estén al pendiente de ellas mismas, de su salud y de su bienestar. Y hay que, bueno, igual que los hombres, ¿no? Porque también hay cáncer en los hombres, incluso de mamá, en los hombres también. Y pues todos tenemos que aprender a cuidarnos. Es un momento difícil como para hablar de eso, porque hay que cuidarnos de muchísimas otras cosas más. Hoy por la noche, a las 8.30, ustedes verán a Daniela Romo interpretar el papel de una mujer que no quiere que nada cambie. Ese es un poco el tema. Y que quiere que nada cambie de acuerdo a las reglas que ella misma ha impuesto. El mundo se hará cargo de ella. Pero en ese proceso verán una cosa que es una modificación de una cultura, una modificación de una forma de ser, un darle la vuelta, un vencer el desamor, pues. Yo ya vi el primer capítulo, lo vi con Rocio Campo, y cuando terminó le dije, no tengo nada que decirte, Rocio. El capítulo es impecable. Totalmente impecable. No tengo ni siquiera temas con respecto a los diálogos, no. Es impecable en su estructura y en lo que busca hacer. Y yo creo que va a ser un gran éxito. Yo creo que a ustedes, a los que nos escuchan, les sugiero mucho que acompañen a Daniela esta noche. en su debut, en su estreno de Vencer el Desamor por las Estrellas, y que estemos todos contigo. Eso creo. Muchas gracias. Gracias, René. Te lo agradezco y espero esta noche poder abrazar a muchas personas a través de la pantalla y tratar de conquistarlas con esta historia que es realmente bella. Merece la pena. Lo ha valido. Y está hecha con alma y corazón para todos ustedes. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Antes de dejarte ir, ahí te va lo que dice Rocio Campo acerca de este Vencer el Desamor. Échalo, Mich. Vencer el Desamor tiene... No, Mich está distraído, ¿ves? Ni siquiera tiene el audio. Antes de que salgamos, Mich, ponte el audio uno de Rocio Campo, por favor, acerca de Vencer el Desamor. Y esta trata acerca de cuatro mujeres que son de distintas edades y procedencias, cada una con un problema muy fuerte que tienen que resolver. Y circunstancias ajenas a ellas hacen que tengan que vivir bajo el mismo techo. Al principio esta convivencia es terrible, confrontan. Sin embargo, poco a poco se van a dar cuenta que la única manera de salir adelante es a través de un concepto que poco escuchamos, que es la sororidad, que es esta hermandad entre mujeres. Así va la cosa. Hermandad entre mujeres es el tema para esta noche y es el tema para esta telenovela que se llama Vencer el Desamor. Querida Daniela Romo, te quiero mucho. De verdad es un gran gusto verte aún así a la distancia y te voy a ir muy bien esta noche. Abraza mi corazón siempre, René. Sabes que aquí vives, no pagas renta, que te quiero de verdad y que también me da alegría verte. Verte bien y te mando un abrazo de mi alma a la tuya con todo mi ser. Te quiero siempre. Besos, Daniela. Besos. Muy bien. Ya lo tienen, señores. No se lo pierdan hoy a las 8.30 de la noche. Gracias. Es Daniela Romo aquí en La Taquilla.